¡Buenas tardes! Hoy es jueves, por fin. Y el cuerpo lo sabe. Hoy es jueves, libro de firma, drones, policía, marcha, hay de todo. Yo iba a hablar de noticias más bonitas. No, todavía, al comisar no ha llegado. Yo iba a hablar de otras cosas. Ahora, yo la pregunta que me hago es la siguiente. Vamos a hablar de otras cosas, mejor. La pregunta que me hago es la siguiente. Y los líderes van ellos y se ponen ahí adelante. No, claro que no. Hay que acoger lucha y calor. Ellos mandan la avanzada. Acoge lucha y calor. Saludos oyentes, buenas tardes, bienvenidas. Soy Es Solo para Mujeres. Aquí hay... Ay, yo tengo una triste noticia. ¿Cuál es tu triste noticia? Van a desaparecer los cepillos. ¡Ya! Ay, sí, van a dejar de hacerlos. ¡Lo despidieron! Eso vi. Ay, sí, eso me puso triste. Bueno, pero espera. ¿Es que eso es icónico? Espera, espera, espera. Van a dejar de hacerlo. No significa que van a desaparecer. Pero van a dejar de hacerlo. O sea, la gente de generaciones futuras, venideras, que van a la universidad, que pudieron haberse adentrado al maravilloso mundo de los cepillos, ¿se van a perder esa oportunidad? Porque ya la tecnología no va a dar alcance con ellos. Van a aparecer, siempre va a haber, siempre va a haber cepillos. Siempre va a haber. Pero ya no va a haber cepillitos. Esa es una muy buena noticia. Y eso es un vehículo demasiado lindo. Esa es una muy buena noticia. Y tú sabes cuál es la noticia. Aproveche este momento, compre un cepillo y guárdelo. Bueno, sí. Como inversión. Es verdad. Como inversión, como pieza de colección. Mire, yo estuve viendo el otro día un programa. Vi primero una noticia que hubo un señor que compró un bowl chino. Lo recató. Él lo compró. Él compró ese bowl chino. Y lo compró como en dos dólares. Un bowl chino. Y se quedó hurrando. Con su bowl chino. Averiguando acerca de su bowl chino. Averiguando acerca de su bowl chino. Pues resulta que el bowl chino era de la dinastía Ming. La que él compró por dos dólares. La que él compró por dos dólares y vendió en dos millones y pico de dólares. Ay, ¿por qué que yo no doy un palo así, Dios mío? Porque tú no andas comprando bowl chino. ¿Por qué yo no doy un palo así? Porque tú no andas comprando bowl chino. Entonces estuve viendo el otro día. ¿Y dónde se compran los bowls chinos para empezar a comprar los bowls chinos? Estuve viendo el otro día un programa de un señor que trabajaba como... Hola, hija. Esa camisa está demasiado bonita. Yo te la doy boquita. Me quedaría desnuda. Mi cuerpo no está apto para eso. Pero si yo que te la regalé, tú me la debes devolver. Sí, pero... Yo te compro otra. Había un refrán de niña que se decía que lo que se regala no se quita. Que lo que se da no se quita. Mira, esta noticia, este programa, este programa presenta a este señor que... Él es como band boy o man boy como se dice aquí. El band boy es el que recoge los instrumentos de... ¿Guaremata no hace? No, no, no. Band boy se llama. ¿Guaremata es otra cosa? Ese recoge los instrumentos, ese monta los instrumentos. Esa es la función del band boy. El caso es que este señor, después de hacer su rol de band boy, él comenzaba a revisar zafacones. Revisando zafacones, revisando zafacones, revisando zafacones, encuentra un documento que era un manuscrito de una constitución americana. Y él se queda con su manuscrito. Se lo enseña a un coleccionista y le dice que sí, que es auténtico. Y que... No, que él no tiene gran dinero en eso. Pero él se queda con la historia. Porque alguien le dice que el restaurarlo, porque estaba muy deteriorado, lo habían tirado a la basura en uno de los contenedores, que el restaurarlo le costaba, creo que eran 7 mil dólares. Y él dijo que eso era demasiado dinero. Pero siguió. Hasta que se encontró con uno que le dijo, mira, es un documento auténtico. Era como del siglo XIX, siglo XVIII, por ahí qué sé yo, de cuándo era la fecha. El caso es que el hombre restaura el documento y se encontró con un coleccionista que se lo compró. ¿En cuánto? En muchos millones de dólares. En casi tres. Casi tres millones de dólares. En casi tres millones de dólares. Y yo no me encuentro ni cinco pesos en la calle. ¿Por qué ustedes no revisan en la basura? De ahora que adelante. Ni revisando me lo encuentro. ¿Por qué no revisan en la basura? Entonces, además, aquí tampoco es que se vote basura así. De ese tipo importante, no. Vete, vaya. Pero ¿a quién se le ocurrió votar un documento que vale tres millones? Él no sabía que valía tres millones. Tú puedes tener por seguro que tu mamá vota cosas así. No, tú sí. Eso lo sabemos. Eso no se vino. Porque cuando a tu mamá se le mete la onda de votar, no la voto a ustedes porque no están ahí en ese momento. Porque si hubiera que... ¿Cómo pueden votar? ¿Quién dijo que no? Si tú tenés un momento en la casa, mi amor, usted va a poder votar también. No escuchaste lo que dije. No las voto a ustedes porque no están ahí en ese momento. Si estuvieran ahí en ese momento... No, ¿cómo es? Pernocto. 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 Pernocto que tú buscas francés. No, tú no pernoctas porque tú no duermes en mi casa. Ah, ok. Ella duerme a veces. Dormía, dormía, dormía. Pero ella... Sí, una vez me votó algo muy importante. ¿Tú te acuerdas que me votaste uno lapicero, que tuvimos una discusión grande por eso, cuando Amar estaba embarazada? ¿Era algo que yo estaba haciendo? Eran unos lápices. Ah, sí, lo dejaron fuera de sitio, mi amor. No estaban fuera de sitio. Estaban fuera de sitio. Estaban en una funda perfectamente situada en una zona cero lejos de tu alcance. No estaban fuera. Y tú decidiste votarlo. Mi amor. Con toda factura y todo adentro. Si yo lo voté fue porque estaba a mi alcance. No te preocupes que nada supera a alguien que votó como 12 mil pesos en una funda. No, hombre, ¿qué 12 mil pesos? ¿Tú no estoy oyendo que un agente votó un documento que resultó que costaba 3 millones de dólares? Ay, y vieron la noticia de un camión blindado que se le abrieron las puertas y llovió los dólares. ¿En serio? Sí. Los dólares, no, mi amor, eran de a 100. No eran de que de a 1 ni era de a 5. De a 100, mi amor. De lluvia. De la gente en la autopista recogiendo. Ay, qué querido. ¿Y por qué aquí no pasa eso? Yo no he visto ahí. Aquí no, aquí se lo cogen. La gente es desesperada cogiendo su dinero. Bien, a propósito. Pudieron haberla chocado, pero no importa, y van a morir millonarios. Aquí se cogen botella de cerveza. A propósito de lo de el programa de ayer, que he dicho sea de paso, felicidades, un excelente programa. Gracias, gracias, gracias. Tuvimos en la tarde de ayer. Un influencer vende en frascos el agua con la que ella se baña. Lo peor no es eso, eso no es lo peor. Si hay gente que compra chicle que mantiene Britney Spears por 400 dólares. No, 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 olvídate de eso, porque yo ese chicle lo voy a poner como en un sitio. Pero esto es, vender por 30 dólares frascos con agua que ella utilizó para bañarse. ¿Con qué motivo? Y de manera sorprendente, el inusual producto originó una gran demanda entre los ayudadores de sus redes sociales. Mary Bell Kirchner es una modelo erótica, conocida como Bell Delfín, y anunció la venta de Gamer Girl Bathwater el pasado 2 de julio a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 3 millones de followers. Estoy vendiendo mi agua de baño para todos ustedes, sedientos jugadores, se escribió al pie de la visual en donde promocionaba la mercancía. A manera de alerta, la joven mujer precisó en su página web que el agua embotellada mientras jugaba en el baño no era para beber, sino para usarla como fines sentimentales. No sea pendejo, hombre. Solo para mujeres